Con el ingeniero Freddy Chomba Cabrera, gerente de obras de la Municipalidad de Casarande, estamos justamente en la parte lateral del Cine Teatro de Casarande, donde se están realizando justamente los trabajos que se van a realizar para poder reubicar a los comerciantes ambulantes. Gerente, ¿nos puede explicar los trabajos que están haciendo acá en estos momentos? Bueno, en esta oportunidad los trabajos consisten en el corte de terreno, en la cual luego viene una base de arena para terminar en lo que es un adoquinado. Creemos conveniente que este lugar es un estacionamiento en futuro. Si bien es cierto, provisionalmente van a estar los comerciantes minoristas en esta zona, pero también queremos darle a conocer nosotros de que esto va a ser de una manera temporal. Dado de que luego ya se tendría que ver en definitiva el lugar donde van a estar ubicados los comerciantes. ¿De acuerdo al acta que se ha firmado con los comerciantes, solamente es adoquinado o también le van a poner su sombría? No, solamente es el adoquinado. ¿Y la energía eléctrica, obviamente? La energía que ya se ha colocado y bueno, en el camino tendríamos que hacer alguna mejora si lo amerita. ¿Qué tiempo más o menos durarán estos trabajos? Estimamos que entre lunes y martes debe estar culminado, ¿no? Porque, bueno, lo que habíamos retrasado es por el tema de que administrativamente tiene que hacerte cierta documentación, lo cual permita pues dar la disponibilidad del presupuesto para poder iniciar los trabajos. ¿El adoquinado es de cemento o color ladrío? El adoquinado es color cemento, ¿no? El que se va a colocar. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes. Al toque de una miradita y lo vamos a poner. Ya.